La Universidad Tecnológica del Chocó, la Fundación Beteguma, presentan El Chocó en Blanco y Negro. Los claretianos. La labor evangelizadora que propendiera por la presencia de un dios en estos territorios estuvo a cargo durante más de 90 años por parte de los hermanos claretianos con sus misioneros. Desde 1909, ellos con sudor y el poder de la palabra desafiaron el trópico, recorrieron ríos, selvas y montañas predicando la palabra, construyendo templos y escuelas, organizando aldeas y escribiendo historias de santidad. A todos estos hombres sabios que se arriesgaron a dejarlo todo por venir a evangelizar almas para el rebaño de Dios, la historia sagrada les reconoce un trabajo denodado de entrega y compromiso con sus convicciones. Sin embargo, ellos fueron más allá y cosecharon no solo para el cielo, sino para la tierra, pues su semilla germinó en la educación, la arquitectura, la música, la literatura y las artes en general. Los hombres que aquí han habitado han sido testigos de la mano amiga, de la guía y la luz en que se constituyó la iglesia en nuestras sociedades, que de manera particular ha estado muy ligada a la historia del Chocó. Estas imágenes fueron posibles en el marco de dos películas promocionales logradas por estos. Una gesta epopéyica que se materializa en las películas Amanecer en la Selva y La Isla de los Deseos, piezas invaluables de este acervo visual del Chocó. El Darien Chocuano Riosucio, una zona del bajo atrato chocuano, se constituyó a partir de los años 60 en el epicentro de la actividad maderera a nivel industrial. La madera, con la entrada de las grandes compañías en esta década, partió la historia extractiva de la región en dos. Sería la continuación de la historia extractiva, pero el inicio de un periodo de devastación social, cultural, económica y ambiental para diversas zonas del Chocó, generando a través de la deforestación, colonización y potrerización un severo impacto al ecosistema de la cuenca del río Atrato, la arteria fluvial más importante del Chocó biogeográfico. Desde entonces los troncos de madera, cativo amarrados en grandes balsas, flotan como cadáveres por los ríos, por el río Atrato y las aguas del Golfo de Urabá, hacia los centros de transformación, dejando a su paso la desolación y pobreza. Estas imágenes quedan en la memoria como testigos de un proceso de explotación y saqueo de los bosques, que ha generado un enocidio y ecocidio en el bajo Atrato Chocó. Años 1950-1956 Diversas regiones del Chocó son captadas en la Cámara Patec del gobernador Ricardo Rodríguez Astié, quien constantemente recorre y visita sus regiones. Rodríguez Astié captó ceremonias tradicionales como las que realizan los jóvenes de Acandí ante las autoridades. Imágenes del Mar Caribe en todo su esplendor y colorido, las veredas y caminos del Urabá Chocuano hasta Unguía, por donde surgía el proceso de colonización y poterización de grandes extensiones, o las selvas vírgenes y los ríos como el Atrato, con todo su poderío e imponencia. De igual manera, la Cámara nos muestra rápidamente algunas imágenes de las zonas frías del Chocó, San José del Palmar en límites con el Valle y el Carmen de Atrato en límites con Antioquia, regiones de cultura montañera que se acoplaron a la realidad territorial del Chocó. Para los años 50, Quindó contaba ya con aeropuerto, convirtiéndose esta actividad siempre como un hecho de interés, en el cual se reciben los visitantes y autoridades, motivos sin igual para ser captado por la Cámara. De igual manera, parques como el Centenario y el Parque Infantil cumplían su función social, como áreas de recreación para la niñez, el deporte y la cultura, y han servido de ejes en torno al cual se ha generado el crecimiento de la ciudad. El Parque Infantil sirvió de escenario para la iniciación de obras importantes, definidas en el Plan Decenal de 1958, como el Hotel de Turismo Citará, cuya primera piedra fue puesta con la presencia de autoridades civiles y eclesiásticas. La Fiesta del Judío Durante más de 60 años prevaneció una tradición étnico-religiosa como fue la Fiesta del Judío, inspirada en lograr la vinculación y el acercamiento de las comunidades indígenas con el núcleo urbano y social de la capital, y en particular a la Iglesia Católica, pero que con el paso del tiempo se degradó a un carnaval en el cual los indígenas ocholos eran emborrachados y transformados en objetos de mofa y burlas que denigraban su dignidad. El indígena se convierte en un comediante que divierte a niños y adultos. Su decoración personal, su lenguaje, sus rasgos físicos, su obvio desconocimiento del ritual católico que satura la vida de Quindó durante la Semana Santa, se convierten en factores que cimientan el estereotipo que se tiene en torno al indio. Durante el ritual, Judas Iscariote era entregado a los indígenas para que éstos lo ahorcaran, lo quemaran y finalmente lo descuartizaran. Después de los festejos y de un guayabó infernal, los indígenas retornaban en sus canoas a su selva apacible, diferentes y trastornados. Las fiestas del judío que se significaba en el Parque Centenario fue suspendida a mediados de la década de los 80 por presión de algunos sectores de la organización indígena y de la propia iglesia que terminaron con esta tradición. Después del incendio Durante el siglo pasado fueron varios los incendios que afectaron a Quindó y que arrasaban en medio de sus llamas edificaciones e historias de grandes casonas de madera cargadas de historias y tradición. El último de ellos y el más devastador ocurrió en octubre de 1966. El incendio afectó toda la carrera primera y otros barrios aledaños que se perdieron dentro del juego y las cenizas. En el imaginario colectivo, esto se presenta como el fin trágico de la hegemonía blanca en la región. El incendio es visto como el culmen del proceso. La ciudad de Quindó da un nuevo vuelco, pero esta vez es mucho más profundo. Comienza a mirar hacia el río privilegio antes ocultado por las múltiples viviendas al pie de sus orillas. Esta catástrofe permitió años después iniciar la labor en la reconstrucción de la ciudad de Quindó con el desarrollo del sistema legal y de una nueva asignación de competencia en la Corporación para el Desarrollo del Chocó durante el gobierno del presidente Carlos Lleras Restrepo. La corporación construyó el malecón y también fue la que adjudicó y construyó los planes de vivienda de la reconstrucción en el centro de Quindó. Estas y otras imágenes sobre acontecimientos de importancia del siglo pasado y hasta nuestros días existen y están dispersas en espera de su rescate y valoración como un patrimonio cultural desconocido que nos enseña a conocernos y a redescubrirnos como pueblos en un trasegar histórico rico y complejo que nos ayuda a entender y seguir construyendo el hilo histórico y cronológico de nuestra historia y recuperar la memoria social y visual, valorándola como nuestro el derecho a recuperar un patrimonio, un sentido colectivo que nos ha sido cercenado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.